Mi mamá me dijo Una luz yo tengo Y por eso sé Y aunque sobre el viento En mi corazón Una luz encuentro Alegría Es lo que yo siento Alegría Es lo que yo tengo Alegría Es lo que yo siento Alegría Pa' cantarle al viento Mi mamá me dijo Que nací temprano Por eso me gusta Cuando canta el gallo Mi mamá me dijo Que nací temprano Por eso me gusta Cuando canta el gallo Y por eso sé Que cuando amanece Este corazón Siempre lo agradece Alegría Es lo que yo siento Alegría Es lo que yo tengo Alegría Alegría Es lo que yo siento Alegría Pa' cantarle al viento Dedicamos esta canción A todos los niños y niñas del mundo Que les gusta ser alegres Y que con sus sonrisas Nos llenan de amor Alegría Alegría Mi mamá me dijo Que la vida es bella Y que con mi canto Siempre dejé huella Mi mamá me dijo Que la vida es bella Y que con mi canto Siempre dejé huella Y por eso sé Que por el camino A mi corazón Encontré un destino Alegría Es lo que yo siento Alegría Es lo que yo tengo Alegría Es lo que yo siento Alegría Pa' cantarle al viento Alegría Alegría